No te perdas el siguiente capítulo de Radicales. Es nuestra primera grabación y creo que un poquito de nervio. Aquí estamos ya listos con nuestra primera canción que es Igualdad, que fue con la que surgimos y con la que vamos a empezar a grabar. Esperamos que salga bien y va con mucho cariño para todas las personas. Mira, yo te siento que deberíamos aprovechar a grabar otro. Sí, sí. Y de ahí le damos los afines y esa queda después empezamos a comer. Déjale. ¡Gracias por ver el video!